Y saludamos con mucho gusto a nuestro amigo José Ríos Allá en el Belvedere, en San Jerónimo de Juárez Y ahora que vas a hacer, que para donde vas Que si no toma más, que con quien ha salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer Que ya no se me ve, si estoy amanecido Con ese repicar que voy a trabajar, si todo es un suplicio Que voy a contestar, si nadie puede hablar con semejante ruido Que voy a contestar, si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta Ay, me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta Y ahora que vas a hacer, que para donde vas Que si no toma más, que con quien ha salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer Que ya no se me ve, si estoy amanecido Con ese repicar que voy a trabajar, si todo es un suplicio Que voy a contestar, si nadie puede hablar con semejante ruido Que voy a contestar, si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta Ay, me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta Y un saludo para el señor Ramón de los Santos Y su pandango express, ahí en San Diego, California Me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta Ay, me tiene loco todo el día, con tanta cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta Ay, 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 ay Uy, 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 uy Música Música